hola muy buenas a todos esto es una grabación estamos desde el pbe como muchos imaginarán voy a subir un poquito esto y estamos probando la campeona nueva esta es neider de fondo está en jg es la shumi que tenemos aquí y nada creo que no está trolleando pero que se los diga él cuando venga neider estás pues no no está señores y eso vamos a ver cómo sale la grabación me imagino porque me lo hizo una vez que si está se muteó para que yo pueda grabar no es nada raro pero digo que sepan que estamos con la jg me imagino que le tengo que hacer un flor de pul un pul la eso de mucho pero bueno creo que las habilidades de la nueva campeona ni siquiera están y miren el pike en ella estás yo escucho a alguien dándose castañazos contra algo pero bueno a mí me parece más interesante que la nueva campeona el está todo el coso así que voy a vi dos vídeos así que me imagino que hacen las habilidades y se los voy a tener que explicar una tontería me voy a me voy a poner guarda siempre está bonita está bastante bonita parece les está basada en rambo pero no hay ningún fanfic de rambo así femenino salimos del lado del red así que me voy a quedar aquí para hacerlo el pool si es que quiere venirse red si no se va a blue no suele tocarme este lado en league of legends así que vamos a ver esta animación es la de las balas que aparece en el tráiler esto gasta oro y que te apuntó supuestamente de habilidad que sirve para la última y que es esto de aquí que el rango es enorme la el baile que está bastante bonito y hola snake todo bien nada le decía a la gente que vale no era lo que les decía les decía es que posiblemente o estuviese grabar estuviese troleando que estuviese instalando nuevo meta cosa que no te están haciendo un puto pool pero bueno yo no sé esto traspasa no no traspasa habilidades así que f chicos dale bro esto lo voy a jugar en plan a rango porque creo que va a ser fuerte contra campeones a melee en cierto punto y vemos qué pasa ahí estoy en de y no sé cuánto duran los puntos de estilo me imagino que será para poder meterle todas habilidades juntas pero guau pero por qué medio es dependiendo donde tengas el cursor bueno como no tiene skills lo último que me voy a subir va a ser la doble e vale vale y es bastante extraña la animación de pegar de la cu pero no soy yo para creo que hostigarla básicos me va a salir más rentable que que todo lo demás pero vale y creo que se quedó media vendida pero bueno y fuera está bastante bien ahí saqué ese por el tema del chaseo pero no sé a cosí cuánto la saqué después voy a revisar el vídeo y les pondré algún esquemita o algo para ver dónde la saqué porque es bastante extraño es bastante entretenido el aislamiento de las habilidades y no tener pink no la jode mucho porque simplemente con el aislarla ya está saben así que eso me gustaría probarlo en un macho contra medio y en el seguro la prueba de jg de jg vi un vídeo que estaba bastante bien el en el nuevo vale 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 ojo 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 vale 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 y me das cosechita no traidor asqueroso yo confiaba en ti Y Snyder está instalando Un nuevo meta posta Pues Alto taxeo de experiencia La voy a jugar a letalidad Por el tema de llevarla en la top lane Voy a probarla como asesino La mayoría de la gente la está jugando como un tirador Pero quiero ver que tan buena es Con daño al absurdo Más que nada por el meme del video Y toda la bola Si se va para atrás, se fue para atrás Es un bicho que está bueno Para chaseos Y hacer varias veces el 2 contra 1 Por el tema del reseteo de la habilidad De la E Y la D Mete daño Me gustaría ver las estadísticas Bueno, voy a probar Mete como un pequeño daño Y el Pyke Estunea y el Shin estunea Y nuestro JG Queridísimo JG también estunea Así que Vamos a probar que andaba Aplica un plus de daño mágico Como Johnny con el barrido Madre mía Voy a tener que ir a medio Siper ventiló Siper ventiló Bueno Interesante Bueno Che, si me llevo una carguita de cosecha de gratis Esa es Tiene un rango de autoataques que es Impresionante Pero Vamos a ver hasta donde la puedo llevar Meterme bajo torre Suena entretenido Ahora tal vez si pueda Pero voy a esperar a tener la Q Y Ahora no Tiene Tiene las potis reutilizables Y se nota un huevo Puedo usar esto Ah Dura bastante la animación De la De la W Lástima que dura mucho tiempo El Vale Porque se mueve también en el PB esta gente Vale No me lo creo Menos mal Semejante chaseo para que me maten ahí en el medio Voy a ir Full AD Vale Tiene unos lindos daños para llevarse como asesino El tema es que no conozco los escalados Pero si Vemos que tal A un filo de por medio Si Listo No necesita Con reseteos de autoataques Simplemente puede Puede hacer el daño solo con habilidades Me gustaría saber quién es Creo que es el Shin Si o el Shin Nada Igual la voy a subir Depende de cómo vaya esta partida Porque igual vamos bien Vamos super bien No le di Resetí shutdowns con la Riven Así que está un poquito en la mierda Y creo que del farmeo Vamos Voy mucho mejor yo Está bien que es un personaje que es un personaje a Melee Al que le estamos pegando Y tiene vida Y tiene vida Lo cual está interesante Pero No sé a qué punto Sé que atacar a Melee Con la Q Te da mucho Te da Lo de la D Y la resistencia mágica está súper bien Así que Además la destruimos chicos Nada Este bicho se tiene que ir por patas Ir por retar con Riven Darius A ver Che gato Ve con Pike Bueno Creo que se nota aquí en esta FK Lástima Es raro Ahí me salió Ahí me salió el proyectil En vez del Del corte Y es porque creo que detecta que Que está demasiado lejos el campeón Pero No sé Es como Raro Vale Y cosecha Eh Consiguió una B Por ahí puedo volverlo a enlazar Si se acerca Pero no tiene pinta de que se quiera acercar O sí Creo que la puedo matar con un flash y todo el combo Pero No tengo todo el combo Así que Efe Toma Vale 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 Creo que empezó a vaquear No Vale Espero que la oleada se estanque Vale Y Vale Eso lo hago más que nada para No hace daño la Q prácticamente No sé si tendrá otro tipo de escalado Pero no hace nada de daño Vale Cosecha Está muerta Quiero ver si Listo Eh Si hubiese tenido la ulti No me subí Ah si me la subí Podría haberse latidado Bueno pero Me imagino que Más para DPS la ulti No la he probado todavía En el siguiente tradeo largo que tenga La pruebo y listo Me suena que voy a Eh Bienvenidos a League of Legends Me desconectó Del Discord No Que raro Se me cerró el launcher Literalmente Un craseo pero De los guapos Igual tenía que vaquear pero Que cosa rara Me voy a seguir dando En puntitos en la Q Eh Y no me voy a hacer A Dractar Me voy a hacer Tampoco está pensado Para los 1 vs 1 Voy a hacer esto Y Me voy a Me voy a Pasar las botas Que tienen Eh Adi 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 Me voy a hacer Las botas De resistencia física Y vamos a ver Como vamos tirando A partir de ahí Shumi va bien Va 0-0-5 Super bien Y me voy a poner Un guarda aquí Porque Tiene muchísima pinta De que va a 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 El país Pregunta si Si estamos todos Con lag Pero tiene pinta De que hubo Una desconexión Terrible del otro Equipo No hay nadie What the fuck Bueno Bienvenidos a League of Legends Mete mucho Los básicos De este bicho Con letalidad Bueno Me imagino Que los de todos Pero Y la doble Ah mira La doble u Ahí mete Se puede usar Como habilidad Se falta gente Que le habrá Paso A esta mujer En el Paso Me voy a ir A ayudar Al JG Antes que Reviente Y después De eso Me voy a tirar Un TP Bot Porque tiene Pinta De que al Pile Se la están Poniendo Fino Vale ¿Tiene Smite Este? Vale Eh Me voy a tirar Un TP A la bot Y Voy a Resudar Al Pyke Porque Lo están Jodiendo Muchísimo Y Vale Vale Ojo Que leches Nice Ulti bro Que leches Es esa Ulti Y Creo que Deje a mi Neco Arriba Sin ayuda Así que Me voy al Medio Con la Kaisa Y Me voy al Top Con la Riven Que hace Mucho Que no Hubo Una Kaisa Medio Es que Claro Hice La Rotación A lo Pendejo Y no Me di Cuenta De que De que Ojo Ojo Vale Me voy a la Top Eh Cosas Hola Hola Señor Gragas Todo Bien Me van A partir El Ojo No No Ultees Por Favor Gracias Y el Shin Se los Carga Voy a Baitear Simplemente Y Listo Y Fuera Me molesta La top Pero XD Eh Va Que Voy a Comprar Esto Y Una Sanguinaria Estaría Bastante Bien Estoy Probando Bul Chicos Así Que No No Se Enojen Si Esto No Es Lo Que Vieron Ni Nada Por El Estilo Vale Y 500 Para Las Botas Listo Está Super Rota La Ulti No Pensé Que Bajaría Tanto Pensé Que Iba A Ser Algo Como La Ulti De Katarina Pero Si Crece Con A De Esta Cosa De Esa Forma Va A Sali Muy Rota Me voy Un ratito A Medio Porque Top Ya Lo Tienen Controlado Pucheo Medio Y Voy A Poner Un Warden Drake No Se Si Mi Equipo Lo Entenderá Pero Me Voy A Bot O Me Cargo A La Caixa Todo Depende De Como Lo Veas Y Vale Listo Fuera Y Eso Es Letalidad Se puede Usar Como Asesino El Bicho Mucho Destrosa Esto Los de Arriba Tendrían Que poder Con La Riven Pero Me Da Miedo Que No Eh Eh Madre Mía Me Encontré Con El Con El Graga Fuera De Coña Quien Lo Hubiese Pensado Y Me Voy A Hacer El Drake Y Listo Perfecto Creo Que Están El Nautilus Y El Karen Subiendo Pero Es Extraño Que Esté Jugando Mejor En El PB Con 500 De Ping Con 200 De Ping Hace Bastante Daño También Las Habilidades Subidas Pero Ojo Vale Y Voy Hasta Arriba Pobre Pike Vale Y Estoy Creciendo En Velocidad Ataque Por La Runa Que Llego Creo Que Esto Me Está Super Bien La Pasiva Ahí Está Vale Si Me Lo Trae El Pike Lo Matamos El Tema Es Que Estoy Haciendo Lo De Las Habilidades Al Revés Pero Ojo Vale Me Maté No Pasa Nada Estoy Probando Estoy Probando Nada Me Tire Como Un Pendejo Y Tire Una Habilidad Para Atrás Y Mi Reset En Tensí Pero Bueno Ahí Vamos Tire Una Torreta Al Medio Tenemos Al Medio FK Que Cabrón Van El Packaging Y Esto Le Tire El Pasivazo Al Primer Minion Que Tenía Enfrente Yo Pensé Que Se Lo Tiraba Al Primer Campeón Que Tenía Pero No Se Debe Ser Lo Más Cercano O sea Que Si Letalidad Sirve Con Lo De El Bicho Ese Que Roba Vida Con La Hoja Carmesí Y La Caixa Se Va A Ir De Ahí Si Se Fue Madre No Se Fue Y Eso Tendrían Que Matarla Vale Está Súper Bien Me Gustaría Probar Este Campeón Cuando Salga En Con Con Conquistador Tiene Pinta Que El Conquistador Con Este Bicho Va Estar Rotísimo Porque Lo Cargas Súper Rápido Tanto Con La Ulti Como Con La Misma Pasiva Te Y Y Nada Dos Y Tres Listo También Es Peleador Es Tirador Es Una Locura El Bicho Este Se Puede Jugar A DPS Lo Que Quieras Ahora Mismo Como Está El Campeón Se Puede Jugar A Lo Que Uno Quiera Y Estoy Hasta Riva En Realidad Riva Inspiración Las Galletitas Para Mantenerse El Niño Me Imagino Que Pensaba Que Va Contra Otra Persona Voy Aquí Vale Si Si Es Que A Básico Llego Más Lejos Que La No Se Por Que Corre Más Rápido Que Yo Pero Vale Me Quedar Farmeando En La Mid Un Ratito A ver Si Puedo Farmear Un Poco El Pack Está Súper Súper Arriba No Está Riven Estoy Fijándome Porque El Pai ¿La traes? No Uy 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 What El Gragas Me pudo Me pudo Haber Matado Madre Mía ¿Qué ¿Qué pasó Allí? Ah El Gragas Tiro El Barril Es que No Vi La Animación Salió Animación Porque Yo Solo Vi La Q Creo Que La Q Voy a Ayudar A La Yumi Antes De Que Explote Con Él Nada Me Piro Qué Manera De Callarme La Boca Macho Voy Paqueo Y Me Hago Voy A donde Tenga Que Ir Creo Que Voy A Ir Seca De La Yumi Si Me Parece Bien Ya No Me Tendré Que Poder Bajar Y Hay Un ward Por ahí No Lástima Vale Voy A ver Si Alcanzamos A La Kaisa No Creo Tiene Pinta De Que Se Ha Hido Tomar What Qué Está Haciendo Ese Bicho A ver Puedes Prestarle Atención A La Partida Ya Veo Que No Está Ahí El Pyke No Puede Contra Ella No No Bueno Flasho Yumi Nice A ver si lo alcanzo Es que Bueno Me imagino que vende extraño La puta madre Yumi Sube Sube Madre mía La ulti Está Rotísima Qué Ulti Asquerosa Qué Ulti Tan Más Asquerosa Hay Que Cargarla Es No 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 Hay Ningún Campeón Que Tenga Una Ulti Que Se Tenga Que Cargar Pero Una vez Que Consigues Cargarla Está Es como Acabar Me parece Que va a terminar Siendo Asesino Este Bicho Por Que Primero Te da demasiado Si te pones A melee No tengo Ningún Ítem De velocidad De ataque Chicos Y Solo Tengo La runa Y El escalado De velocidad De ataque Por si Solo Es Impresionante Así que Llega El cap Con Antes De lo Que Cualquier Otra Desea Así que X Y eso Y Si Te pegan Un chaseo Muy fuerte Se puede Tirar Acabo de Darme Cuenta Que La Que Se puede Tirar Aliados La E Así que X Voy a Nautilus El problema Es que No se Si Sabe Que Estamos Aquí Vale Fuera La Reven Ahora Fuera Y Nada Formeo La Aliada Porque Puedo Listo Y Estoy 13 2 El Gragas Creo que Está Trolleando Pero No lo Sé Y Vaya Voy a ir Arche Guardián Pero Podría Hacerme Otro Item De Letalidad Que Va A Ser Este Para Tener Más Robo De Vida Y Más Más Daño Creo Que Hacerme Otro Espadón Ginso Creo Que Simplemente Poniéndole Pequeñas Tandas De Letalidad Hago Mucho Daño Mucho Más Daño Del Que Tendría Que Hacer El Campeón Por Defecto Es Que También Con Filo Debe De Hacer Una Monstruosidad Del Bicho Pero No Se Yo Con Tal De Que No No Tener Que Build Lo Como Ya Subo Me Parece Super Bien No Mames El Pike Tengo Miedo Porque Se Está Pegando Un Subidón En El Pa Madre Del Amor Hermoso Este Tipo Está Fuera Vale No Llego No Hijo De Voy a la Caixa Madre Mía La Caixa La Dejaron Estar Supongo Y Creo Que Está Backeando Pero No Está Ahí Haciendo Hace Picos Che Voy a La Mato Pero El Tema Es Que Corra ¿Dónde Fue? Vale Vale No Ah Wey Podría Haberme Acercado Ahí La Maté La Cosecha Voy a Rescatar A La Yumi A A ver Si Llego Antes De Que Lo Alcancen Le Voy a Tirar Un Dash Ahí Está Yumi Ni Dash Ni Pollas Vale Bueno Ese bicho Ya no Quiere Pelear Contra Mi También Se la Puede Armar Luchadora Al Bicho Este Con Con La Otra Bicha Que Les Dije Antes Y Tal Mira Donde Se murió La Caixa Todo Bien Vamos A ver Límites No Me falta Como Velocidad De ataque Para La Sanguinaria No De Robo De Vida Me Falta Un Huevo De Robo De Vida No Tengo DPS Pero Sería Un lindo Detalle Que Se Pudiese Hacer Me Piro Me Morí XD Necesito Más DPS Para Hacer Eso Voy A vender Esto Y Me Voy A Comprar Esto Ahora Si Por Ahí Me Lo Puedo Hacer 14 3 Está Mejor Esta Partida Que La Del Six Con La Tontería Eso Que La Del Six Fue Una Penta Regalada O Los Del Otro Equipo Son Ah Vamos 48 Son Malos Pobrecitos O El Equipo Que Me Toco Es Bueno Tengo Dos FK Uno Tres Se Puede Poner Compleja La Partida Sobre Todo Si Se Hace En El Otro Dragón Voy Necesito Ayuda Aquí Ayuda Aquí Qué Qué Pedo Güey Da Se Lo Hacer La Caixa Qué Pedo Qué Leche Macho Vale Eso Fue Un Básico Nice No Sé Si Se Va A Meter En El Busto Este Cabrón Voy a ver Si Llego Pero No Creo No ¿Dónde Te fuiste Cabrón? No Voy a Seguir Farmeando Tengo 22 Cargas De la Cosecha Con Razón Lo Maté Del Básico No Sé Cuánta Vida Tendría Pero También Que Le llevo 3 Niveles También Está Que Una Que No Sé Al Tener Manamune Se Le puede Estacar Daño Con Manap Conjunto Y Voy Para El Medio Porque Se Empezó Se Lió Y Se Ha Liado Mucho Listo Sigo Farmeando Está Rotísima Esto no puede salir así al servidor oficial No puede Tengo Tres Ítems Mucho Robo De Vida Y Hago Lo que Quiero Por lo Menos En esta Partida No sé Cómo Serán Otras Pero Encima El daño Mágico Es Absurdo No sé Si puedo Contraerlo Si Puedo Es una Locura Este va Tanque No No va Tanque Pero Vale Es Es Encima La pasiva Esa Está Rota Bloquear Ataques Madre Mía Que Quieren Que Les Diga Es Una Locura Además El DPS Que Te Da La Ulti También Está Bonito GG Así que Nada Chicos Espero Les haya Gustado Mucho La Partida De Ser Así Dejen Un Buen Like Y Ahora Les Vamos A Dejar Probar A Nidar Chao Chao Ah Los Daños Cierto Que A Ustedes Les Da Una Erección Cada Cuando Muestro Eso Pero Bueno GG A Nuestro JG Que No Troleo Que Sorprendentemente Le Fue Super Bien Y Estos Son Los Daños Besos Chau Chau Se los Quiere Y Chau Chau